Hola, ¿qué tal queridos alumnos? El día de hoy vamos a fabricar una tabla para sumar llevando. Y lo único que vamos a necesitar, como ustedes pueden ver, aquí es una cartulina, puede ser de color blanca o de cualquier color. Tenemos un lápiz, ¿sí? Vemos que tenemos unos marcadores de diferentes colores y una regla. Así de sencillito vamos a realizar esta tabla para poder sumar llevando, ¿sí? Hemos dividido ya previamente con el lápiz, le hice una pequeña división de tres filas por cuatro filas. No olvidaba, vamos a usar también esta tapita en lugar de usar un compás para que sea de una manera más sencilla y más fácil. Quiero que observe lo siguiente. Vamos a empezar a usar de la siguiente manera. Con este color azul vamos a poner las unidades y aquí le vamos a poner en la mitad y vamos a trazar de la siguiente manera. Debemos tener cuidado, no importa que no nos salga tan excelente, pero ahí está nuestro círculo, ¿sí? Aquí para las unidades. Perfecto. Estas son las unidades. Vamos a trazar las decenas con otro color, ¿sí? En este caso vamos a usar el rojo para las decenas. Lo vamos a trazar acá a la misma altura. Ahora, eso es, aquí están unas decenas. Perfecto. Unidades y decenas. Ahora voy a usar este colorcito, un color lila, para que podamos tener en el resultado, para que se diferencie un poquito, siempre, se diferencie un poquito los colores. Ahí está. Un resultado. El resultado que vamos a ir llevando, también lo vamos a hacer acá, pero no le vamos a cerrar todo el círculo, sino hasta cierta parte nada más. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Si ustedes pueden ver, igual acá, en la parte de las decenas, aquí si le trazamos el círculo completo, en la parte de las decenas. Lo mismo, vamos a usar en la parte de ir llevando, es decir, la parte superior de las decenas, igual le vamos a hacer similar a la parte de abajo, sin trazar todo. Hasta ahí, bueno, tal vez nos quede un poquito, no tan perfecto, pero esta es una forma sencilla de elaborar la tabla de sumar. Ahora, para poder realizar nuestro ascensor de sumas, porque así se denomina esta tabla, he usado esta reglita, la cual le vamos a poner en esta parte y vamos a realizar nuestro ascensor de la siguiente manera. Ahí está. Como ustedes pueden ver, encaja perfectamente. Eso. La parte superior, de igual manera, le vamos a hacer perfecto. Trazar con líneas completamente rectas. Y prácticamente ya tendríamos la base, pero le vamos a decorar un poquito. En esta parte de aquí, le vamos a poner, para que podamos sumar, el signo más, que es el signo que le estamos dibujando a continuación. Listo. Como ustedes pueden ver, la parte azul, la parte roja, la parte azul le denominaremos las unidades y la parte rojita, las decenas. Este nos sirve para ir llevando. Entonces, el momento que tenemos este trazo, podemos poner los números aquí y ya vamos a ver cómo lo hacemos con los números y nos vamos a dar cuenta que es de una manera sencilla la parte de ir llevando. Ahora, le vamos a decorar un poquito a la tabla porque está tal vez demasiado sencilla, ¿verdad? Lo hacemos de esta manera. Le trazamos un margen de una manera sencilla. Ahí está. Este es un margen sencillito para que nos dé una contextura un poquito más elaborada. Miren. Ahí estamos. Este es un margen súper sencillo. Simplemente con un marcadorcito, le sostenemos y le trazamos este margen de la siguiente manera. Ahí estamos. Y finalizamos en esta parte de abajo. Sostenemos que no se nos mueva y listo. Ahí tenemos, como ustedes pueden ver, nuestra tablita y estamos listos para el siguiente paso que es proceder a sumar y cómo hacerlo a continuación. Bien. Continuamos con lo que hemos estado trabajando. Y como ustedes se pueden dar cuenta, hemos ya realizado estas figuritas, estos números. Hemos utilizado dos cartulinas para lo que es las unidades. Hemos utilizado, como les puse aquí, el azul y el color rosado o rojo para las decenas. Entonces, hemos cortado, miren, aquí les indico que hemos hecho estos círculos desde el 0 hasta el 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes pueden ver que el 6 tiene una línea en la parte de abajo. Significa que es para darnos cuenta si es 6 o si es 9. 6, 7, 8 y 9. Igual el 9 tiene una línea en la parte de abajo. Lo mismo hemos realizado con el color rosado. Ustedes pueden ver, ya está. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Puesto esa vainita para no confundirnos entre el 6 y entre el 9. Y adicional, hemos puesto un número 1 que nos va a servir para el ascensor. Ahora, hemos usado también esta misma tapita, como les indiqué, para que usted pueda recortar y quede en forma similar. Vamos a hacer una operación matemática, una suma con una cifra que se lleva. ¿Cómo lo haríamos en este ascensor? Sencillito. Vamos a suponer que sumamos 18. Le vamos a poner el número 18. Recuerde que el color azul es para las unidades y el color rosado es para las decenas. Ahí está, 18. Y vamos a pensar que le sumamos el... Se me ocurre el 23. Vamos a ver. 23, 20 y 3. Le buscamos el 3 en las unidades. Aquí está el número 3. Ahí está. 18 más 23. Y vamos a proceder a sumar. Recuerde que la parte de abajo de color morado es el resultado. Entonces, procedemos a sumar las unidades. 8 más 3 es igual a 11, ¿verdad? Ponemos el 11. Vamos a ponerle aquí el 1 y vamos a buscar también el otro 1. Ahí está, 11. 8 más 3 es 11. Pero este ascensor sube, como usted puede darse cuenta, y se pasa a las decenas. Y ahí nos damos cuenta y sumamos todo lo que está en la columna de las decenas. 1 más 1 es 2 y más 2 son 4. Le vamos a poner el número 4. Buscamos el número 4 y le colocamos. El resultado total, como usted se puede dar cuenta, es el 41. Ahora, para mejorar esta tablita, vamos a hacerle una pequeña decoración poniéndole esta línea de aquí para saber qué es el resultado. Pues, ¿no es cierto? Entonces, le vamos a colocar así. Mire. Ahí está nuestro resultado. Nuestra tablita, el ascensor, para que usted pueda simple y sencillo sumar con cantidades llevando. Ahora, ¿qué pasaría si de pronto en la parte de las decenas nos sale, por ejemplo, 14? Simple. O 27 o 97, lo que nos salga. Simplemente le aumento un casillerito más. Ya no sería 41, sino 941. En el caso de que sea, se lleve una centena más, ¿sí? Pero, como esta tablita es sencilla de unidades y decenas, vemos que nos quedó el resultado 41. Eso es todo por esta clase. Nos veremos en una siguiente clase. Chao.